Batazo por el bol, la tiene Cabrera, el disparo a primera y finaliza el partido. Victoria para los Tigres de Lisey. 17 carreras por dos sobre los Toros del Este en este primer encuentro de la serie final. Bueno, pues convincente la victoria luego de que salió Carlos Hernández del Montículo. El relevo de los Toros se cayó por completo. Madrigal, Ibarra, Peterson, Baucom, Santos, Ogando y Mariñez. De esos, solamente Luis Santos pudo hacer el trabajo que tiró una entrada en blanco. Después de ahí, Ogando en un tercio y permitió seis carreras. Warner Madrigal no pudo hacer outs y permitió tres anotaciones. Jeff Ibarra permitió dos hits importantísimos para que le anotaran inclusive las carreras que envasó Madrigal. Y a él le anotaron una carrera. Después de ahí, los bates azules a ritmo de 23 hits. Tuvieron un rally, tres rallies grandes. Uno de cinco en el sexto, otro de cinco en el séptimo y uno de seis en la novena entrada. La victoria para Evan McLean que tiró cinco entradas en blanco de cuatro ponches y cuatro hits permitidos. La derrota para Carlos Hernández a pesar de una salida de calidad. Cinco entradas de dos carreras permitidas. Los más destacados por los bates azules, Emilio Bonifacio de cinco tres con dos carreras remolcadas. Sócrates Grito de cinco tres, dos anotadas, cuatro remolcadas. Michael de la Cruz también empujó tres con un triple con las bases llenas. Todos los jugadores de los Tigres del Liceo conectaron por lo menos un indiscutible de los del line-up titular. Y de los que entraron de emergente, solamente Wellington Castillo falló en dos ocasiones. Después, incluyendo los que entraron como emergentes durante el partido, conectaron al menos un indiscutible. La serie se muda mañana para el Estadio Quisqueya Juan Marichana a las cinco de la tarde. Donde César Valdés se lanzará por los Tigres del Liceo. Pablo Espino lo hará por los toros de la Estadio.